Seguro que alguna vez te has encontrado en una situación como esta, donde no puedes reproducir los vídeos de manera fluida en DaVinci Resolve. Esto se debe a que ciertos archivos de vídeo son muy pesados por su formato y compresión, o simplemente que tu ordenador no tiene la potencia suficiente para reproducirlos correctamente. En el vídeo de hoy te voy a enseñar tres formas distintas para solucionar este problema y así poder editar mucho más rápido en DaVinci Resolve. Aquí tengo un vídeo de drone en formato H.265, al que le he aplicado un retoque de color sencillo. Como podemos ver, apenas se puede reproducir. El primer paso para poder reproducir los vídeos de manera fluida es dirigirnos a la pestaña de Reproducir, ubicada arriba del todo. Hacemos clic y buscamos la opción de Resolución de línea de tiempo con archivos proxy. Podemos ver que está activado al 100%. Esto significa que la resolución que se muestra en el visor es la máxima. La misma que hemos elegido en la línea de tiempo. Por ejemplo, si editas un proyecto en 4K, el visor lo verás en resolución 4K. Para reproducir los vídeos correctamente, puedes bajar la resolución al 50% o al 25%. No te preocupes, esto no afecta para nada a la calidad del vídeo final. Solo afecta a cómo lo vemos en el visor a la hora de editar. Voy a seleccionar 25%. Vemos que efectivamente perdemos resolución en el visor, pero a cambio ganamos velocidad. Ahora, si reproduzco el vídeo, veremos que se mueve mucho más fluido que antes. Aquí tenéis una comparación del antes y el después, para que podáis ver la diferencia al reproducir el vídeo y el cambio en la resolución. Bien, ahora vamos con el segundo método, Renderizar en caché. Con este método podréis ver el vídeo con mucha más calidad en el visor y de manera fluida. El primer paso es dirigirnos a la pestaña de Reproducir y buscar la opción de Renderizar en caché. Aquí vemos que tenemos seleccionado ninguno, lo que significa que está desactivado. Tenemos dos métodos. En primer lugar, automático. DaVinci Resolve se encargará de todo y solo renderizará los archivos de vídeo que necesite para reproducirlos de manera fluida. En segundo lugar, Personalizado, en el cual debemos renderizar los archivos de manera manual. Recomiendo utilizar la opción de automático. Es la más cómoda y la que da mejores resultados. Al activar la renderización en caché, veremos que nos aparece una línea roja en la parte superior de nuestra línea de tiempo. Esta línea roja indica las partes que DaVinci Resolve no ha renderizado. En la parte izquierda podemos ver que está apareciendo una línea azul. La línea azul indica las partes que ya se han renderizado y se pueden reproducir correctamente. Ahora, si reproducimos el vídeo en la parte de la línea azul, se reproducirá de manera fluida, pero al llegar a la línea roja ya no puede reproducirlo bien, porque aún no está renderizado. Debes esperar que DaVinci Resolve termine de renderizar todo para poder reproducir el vídeo correctamente. Ahora te explicaré los parámetros más importantes de la renderización en caché. Primero de todo debemos dirigirnos a la configuración del proyecto, haciendo clic en este icono de aquí. Muy bien, en el apartado de ajustes principales buscamos Archivos optimizados y renderización en caché. Aquí podemos cambiar la resolución de los archivos que crea DaVinci Resolve al renderizar. Recomiendo ponerlo en automático. Es muy importante tener en cuenta el formato de archivos optimizados y formato de renderización en caché. Aquí podemos elegir en qué formato se renderizarán los vídeos. Los de arriba del todo son formatos sin compresión y ocuparán muchísimo espacio en tu ordenador. Recomiendo utilizar DNXHR-LB si quieres que ocupe menos espacio y no te importa perder un poco de calidad al estar editando tu vídeo. Pero si quieres que tus vídeos se vean casi igual que los originales te recomiendo utilizar el formato DNXHR-HQX. Ten en cuenta que si utilizas Mac te aparecerán otros formatos de vídeo. Estos son los que aparecen en Windows. Y recuerda que todo esto no afecta en nada a la calidad final de tu vídeo. Cuando exportes el vídeo final, se exportará utilizando los archivos originales. Por último, recomiendo bajar los segundos en el apartado de tiempo previo al almacenamiento automático al caché. ¿Y para qué sirve esto? Es muy sencillo. Por ejemplo, si lo tenemos activado en 5 segundos, cuando estés editando el vídeo y pares de editar, DaVinci Resolve esperará 5 segundos para empezar a renderizar los archivos. Por eso, te recomiendo bajar el tiempo a 1 segundo o a 2 segundos. Hacemos clic en Guardar. Esto es importante. Cuando hayas terminado con tu proyecto, tienes que eliminar los archivos caché. Para hacer esto, vamos a la pestaña de Reproducir, Eliminar, Renderización en caché y seleccionamos la opción de Todo. Ahora simplemente hacemos clic en Eliminar. Seguidamente, podremos ver cómo se elimina toda la parte azul que tenía renderizada. Genial. Para saber en qué carpeta del ordenador se están guardando estos archivos caché, debemos dirigirnos a la pestaña de DaVinci Resolve. Arriba del todo, hacemos clic en Preferencias y en Almacenamiento, podremos ver en qué carpeta se guardan los archivos caché. Si haces clic en el botón de Agregar, puedes elegir cualquier carpeta y disco duro donde quieras guardar estos archivos caché. Solo queda el último método, Crear archivos proxy. Al igual que los archivos caché, debemos elegir en qué formato deseamos crear los archivos proxy. Para ello, nos dirigimos a Configuración de proyecto, vamos al apartado de Ajustes principales y luego buscamos Archivos optimizados y renderización en caché. Esta vez debemos cambiar los parámetros de Resolución de archivos proxy y Formato de archivos proxy. Puedes elegir H.264, H.265 o Formato DNXHR. Yo te recomiendo DNXHR LB. Tiene menor calidad, pero ocupa muy poco espacio. Bien, en Resolución de archivos proxy podemos dejarlo en automático y seguidamente hacemos clic en Guardar. Crear los archivos proxy es muy sencillo. Debemos buscar los clips de vídeo que utilizaremos en la línea de tiempo en el panel multimedia. En este ejemplo, solo voy a crear archivos proxy de un clip para enseñar cómo se hace. Pero si quieres crear archivos proxy de todos los clips, simplemente selecciona todos los archivos. Muy bien, hacemos clic derecho encima del vídeo y buscamos la opción de Crear archivos proxy. Haz clic y a continuación, DaVinci Resolve empezará a generar los archivos proxy. Esperamos a que termine y listo. Cuando tengamos un proxy activado, nos aparecerá este icono encima del clip de vídeo. Como podéis ver, este icono solo aparece en el vídeo que he creado un archivo proxy. En los otros clips, no aparece. Si no te aparece este icono, es porque tiene los archivos proxy desactivados. Para activarlos, dirígete a Reproducir archivos proxy y aquí debes activar la opción de Preferir archivos proxy. Si lo desactivo, podéis comprobar que el icono ha desaparecido. Revisa siempre que te salga el icono, ya que si no, habrás creado los archivos proxy para nada. Si ahora reproducimos el vídeo, vemos que va bastante más fluido que antes. Por último, los archivos proxy se guardan en la misma carpeta que los archivos caché. Haz clic en la pestaña de DaVinci Resolve, Preferencias y en Armacenamiento, aquí podrás elegir dónde almacenar los archivos proxy. A la hora de exportar tu vídeo, DaVinci Resolve siempre utilizará los archivos originales, a no ser que activen la opción de utilizar archivos proxy o utilizar archivos optimizados. Estas dos opciones vienen desactivadas por defecto. No las actives nunca. Los archivos optimizados y los archivos proxy tan solo son para utilizar en el proceso de edición. No se deben usar para renderizar el vídeo final. No hace falta tener un ordenador caro o con la última tarjeta gráfica para poder editar rápido. Puedes editar perfectamente con un ordenador patata, con todo lo que te acabo de enseñar. Y esto es todo por hoy. Como siempre, por aquí te dejo más vídeos para que puedas aprender las mejores funciones y efectos de DaVinci Resolve. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. O no.